hola les quiero contar las cositas que me traje del salvador me traje estos cuadritos preciosos para poner en mi sala miren qué belleza me traje de estas cruzitas que venden en el en el lugar donde compro las cosas para de artesanía me traje este este pájaro y me traje también ya le voy a enseñar otra cosita que me traje miren me traje cuadritos así este es uno de mis preferidos y una personita me regaló esa cosa un abanico pero este es uno de mis preferidos miren qué belleza me traje para este de aguachapá qué les parece lo que me traje del salvador tan bello verdad y hay otra cosita que les quiero enseñar me traje esa santa cena y fuimos a la playa del tunco y miren me traje esta de la playa del tunco de surf city así es que ya tengo un recuerdo más de nuestra visita al salvador entonces